El presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó varios acuerdos, entre ellos uno con la empresa Gold Reserve, en el que se establece que el Estado venezolano obtendrá el 55% de los ingresos de la explotación minera, esto durante el acto de presentación de los planes del motor económico de la minería. Tuvimos un litigio, tuvimos una pelea, y después de darnos duro, nos sentamos. Vamos a ver, vamos a conversar, aquí está la ley, aquí está esto. Este es el plan más completo. Ahora sí Venezuela tiene un plan de desarrollo minero. Estos planes que estamos firmando cuentan con el apoyo, la cooperación y, pudiéramos decir, el impulso entusiasta de las comunidades indígenas de toda la zona del arco minero de Lorinoco. Asimismo, firmó un decreto en el que destina el 60% de los ingresos que recibe el Estado del arco minero para el Fondo Nacional de Emisiones y que las utilidades y dividendos vayan al desarrollo integral de la Nación. Para garantizar que las ganancias y las utilidades netas de la República se destinen por lo menos en un 60% al Fondo Nacional de las Misiones y Grandes Misiones para sustentar las inversiones en viviendas, en educación, en cultura, en salud, en infraestructura, en transporte. Anunció también un decreto con rango constitucional que establece al Coltán como un material estratégico para la Nación y prohibió la utilización de mercurio en esta actividad. Se declara como elemento estratégico de reserva de la República para su exploración y explotación al niobio y al tantalio, por lo cual quedan sujetos al régimen previsto en el decreto con rango y fuerza de ley orgánica. Explicó que en este acto se firmaron inversiones por 4.500 millones de dólares y en las próximas semanas se tienen planteado firmar otros acuerdos. Con esto esperan restablecer el orden y la seguridad en la zona minera. Desde nuestra plataforma multimedia, Luis Alejandro Laya, Noti Minuto.